Bienvenido, bienvenida a tu canal Bodhidharma. Vamos a analizar el sistema linfático, que es nuestra cañería de desagüe del cuerpo. Si este sistema no funciona correctamente, el sistema inmunológico, que descarga todo en el sistema linfático, pues se acumularía demasiada acidez en el cuerpo. Así que el sistema linfático trabaja esencialmente con el sistema energético y el sistema circulatorio. Por eso, activar el sistema circulatorio tensando y dejando de tensar el cuerpo caminando para que al mover, hacer cardio, el sistema linfático se activa. El sistema linfático se activa con el tensar y dejar de tensar, con el sistema circulatorio fuerte. Y además, estos dos sistemas, el linfático y el circulatorio, también trabajan con el sistema energético. Quiere decir, todo lo que son meridianos y órbitas del cuerpo, van a influir mucho en el buen funcionamiento del sistema linfático. El sistema linfático está constituido por conductos linfáticos, por ganglios, por la linfa. Y el sistema linfático, cuando los ganglios están llenos de sustancias que en el cuerpo han sido eliminadas y llevadas a los ganglios, pues el sistema linfático trabaja con el hígado, para que el hígado metabolice y elimine, a través de la orina, a través de los riñones, de la vejiga, de los riñones, todo lo que perjudica al cuerpo. Por tanto, mantener el cuerpo con alcalinidad, de una manera alcalina, es mantener un buen sistema linfático saludable. Por tanto, caminar con los pies descalzos en la tierra, siempre que sea posible, es también un apoyo y una ayuda a nuestro sistema de eliminación. Y el sistema circulatorio, como ya hemos dicho antes, el corazón pombea pensando y dejando de pensar. Por tanto, todo lo que nosotros podamos ayudar al corazón, que ya sea caminando o ya sea tensando la espalda y distensando, tensando y dejando de pensar, pensar rápido y dejar de pensar. Así, varias veces. Podemos hacerlo también con la respiración. Inspirar, pensar, expirar, dejar de pensar. Y al revés, inspirar, no tensar, expirar y pensar. Las dos maneras sirven. De esta manera, el corazón va a trabajar mucho más fácil que no tener que llevar la sangre a la periferia, a todos los sitios, y eso le cuesta. Así que, fuerte esta triada, sistema linfático, sistema energético y sistema circulatorio. Y te deseo, pues, que tengas un buen día. Gracias por compartir, gracias por dar un like y por suscribirte. Chao.